Bien, regresamos y estos casos que tenemos aquí nosotros, decían, tienen historia. Tienen historia, cuéntanos un poquito a esto. Uno, el robo, fue del profesor Leogito Guerra, un buen bombero, un excelente bombero, un investigador en serio, el comandante Vélez Calderón, que fue el fundador prácticamente de este departamento de bomberos, y el otro, el comandante, no sé si fue este teóxito y que bueno es el que estaba aquí. Estos cascos, ustedes los tienen, ellos los utilizaban, ellos ya los utilizaban y ustedes ahorita ya los tienen como un reconocimiento a ellos, como un trofeo por su trabajo. Cada vez que los ven, ¿qué significa para ustedes el tenerlos aquí? Nos inspira a seguir capacitándonos para seguir dando el apoyo a la sociedad. Es que por eso lo tenemos ahí en el nicho, hay un instituto donde están todas las fotografías de nuestros compañeros caídos y del equipo de nuestros fundadores. ¿Por qué decidieron ser bomberos? Ahora sí que yo fui bombero, no puedo decir que por casualidad, porque en aquel tiempo que, como les puedo repetir, éramos puros voluntarios, oíramos la sirena y le preguntabas qué es lo que pasaba. Y tuve la fortuna de conocer a un compañero que era Jesús María López, que fue el que invitó a participar aquí como bomberos. Y cuando vine para acá, vi la camaradería que había, el espíritu de servicio, el trabajo en equipo, y eso fue lo que me inspiró a mí para iniciar con bomberos hasta la fecha. Todavía sigo colaborando, bueno, ya no en el activo, pero mi apoyo es transmitir lo que de una u otra manera se hacía en aquel tiempo, transmitir para que se sigan preparando. ¿Transmitir esos conocimientos y esa gran pasión? Sí, sí. ¿Por qué decidí ser como bombero comandante? Bien, yo creo que como la gran mayoría de los que estamos aquí, por alguna invitación, en lo personal, me invitaron al baile y me gustó bailar. Visité por primera vez el departamento bomberos hace 16 años y me quedé, vine para quedarme. Ingresé a las filas como bombero voluntario, llevar una academia de un año, en aquellos tiempos, era un año lo que duramos en capacitación, para posteriormente autorizarnos, subirnos a una máquina a trabajar en un incendio, en algún servicio. Entonces, pues es algo que vino a mi vida para quedarse y yo pienso que sí, todos o la gran parte de los bomberos llegamos por invitación de gente que ha estado aquí y que definitivamente hemos trabajado en todos estos años para capacitarlos para hacer el mejor trabajo posible y pues seguir, seguir brindando esa atención que nuestra ciudadanía merece. Es difícil ser bombero. Con lo que comentaba hace rato, lo difícil es el tener que dejar a la familia para ir a ayudar a las personas que uno ni siquiera conoce, pero lo hace uno con mucho gusto y como le vuelvo a repetir, la recompensa siempre la vamos a tener en lo que decía hace rato, la satisfacción de cumplir. ¿Es difícil, comandante? Sí, definitivamente. Coincido con lo que comenta el comandante Hugo. La familia no hay navidad, no hay año nuevo, no hay, en muchas ocasiones, no hay el terminar un platillo, el desayuno, la comida, la cena en nuestra casa. Se presenta un incendio, un servicio al que hay que acudir y hemos dejado la mesa servida. A las 2, 3 de la mañana, si hay un servicio de consideración, hay que estar ahí trabajando. La vida del bombero sí es un poco complicada, es un poco difícil, pero que nos gusta hacerlo. Nos gusta hacerlo y yo pienso que a nuestras familias también les gusta que nosotros estemos aquí. Sí, es algo que lo padecemos, pero también lo disfrutamos. ¿Existe el apoyo por parte de las autoridades? Bueno, precisamente actualmente hay una iniciativa de ley que se está promoviendo los compañeros de Veracruz y de Baja California. Cuando en aquel tiempo de 1985 nació la Ley General de Impresión Civil, la ley le dio la facultad a los municipios de absorber los cuerpos de bomberos, pero también le da la opción de que si no están solventes, pues lo pueden conformar con un patronato y todas esas cosas. Actualmente se está promoviendo una ley, una iniciativa de ley, en donde se quiere reformar el artículo 115. El artículo 115 nos habla de que el municipio tiene la responsabilidad de dar los servicios de seguridad pública, pero la seguridad pública no incluye a los bomberos, incluye campeones, parques, todo eso. Y eso es lo que se está buscando ahora, que esta ley se modifique para que los municipios ya tengan mejor apoyo, tengan mejor apoyo en los cuerpos de bomberos a nivel nacional, no nada más en los Estados Unidos. Obviamente esto se vería cristalizado en muchos más beneficios y mejores condiciones que se tienen. Claro, de hecho el municipio pues apoya bastante el Partido de Baja California, pero ya teniendo, ahora sí que por ley, la obligación de hacerlo, sería mejor para todos los cuerpos de bomberos, no nada más para el servicio. Después de todo esto, de lo que se arriesga, de todo lo que se tiene que vivir, ¿volverían a escoger esta profesión? Claro que sí. Incluso, pues en el caso de mi particular, dos hijos de Dios se habían realizado como bomberos, pero lo que hicimos fue darles mejores educación para que se recibieran de alguna profesión y tuvieran su vida. Pero es en un momento que estuvieron aquí y qué mejor que una vocación. Sí, sí, definitivamente sí. Ahí es una profesión muy bonita, nos llena de satisfacción el estar aquí, el brindarle la mano a gente que lo necesita y que es algo que definitivamente volvieran a hacer, volveríamos a hacer a bomberos. Les agradecemos que nos hayan abierto las puertas de esta que es su casa. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poquito más allá de todas las acciones que realizan y esto es un reconocimiento, en verdad, un gran reconocimiento para todos ustedes porque saben a quiénes dejan, pero no por quiénes van. Muchísimas gracias por no interesarles esto y por dejar su vida por nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, sí, esta es una profesión en la que nosotros no podemos ir y estamos para servirles. Ustedes van a hacer eso, porque no quisiéramos que la estuviera, no se siente enálgura, pero pues estamos a la hora. Muchísimas gracias. Nosotros terminamos, claro y a fondo, siga en la señal de Canal 2. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!